Muy buenas gente, cilla de YouTube, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para todos aquellos que aún no han saltado a la nueva generación, ya sea por tema de falta de stock, por falta de recursos económicos o simplemente porque adquirieron recientemente una Xbox One y pues no quieren dar el salto aún. Y es que Microsoft quiere extender la vida de Xbox One o One S o One X por medio del servicio en la nube xCloud para llevar los futuros exclusivos de series a todos los usuarios que tengan estas consolas. Los planes de Microsoft son muy grandes respecto a xCloud, ya que no se conforman solamente con dispositivos móviles o tabletas, sino que quieren también hacerlo en los televisores, ordenadores y como no, también en sus consolas Xbox One. Señores, es cierto que no es lo que prometió Microsoft de que los juegos nuevos iban a ser intergeneracionales por dos años. Así que ahí hay que darle un tirón de orejas a Microsoft. Entiendo que no debe ser fácil desarrollar juegos de Xbox Series a Xbox One y bueno, en cierta manera es porque incluso puede lastrar los juegos. Así que bueno, utilizar una Xbox One como consola streaming me parece una muy buena solución. La información viene de la web Windows Central que ha publicado ciertas imágenes que sería el asistente de configuración en la consola. También habría un apartado para hacer las típicas pruebas por nosotros mismos y ver si nuestra conexión a internet es adecuada para hacer streaming desde la consola. Siempre y cuando, por supuesto, siempre y cuando estemos suscritos a Xbox Game Pass Ultimate, que es donde está incluido el servicio en la nube. Los rumores hablan de que esta opción saldrá para este año, pero seguramente sea para finales de este año o principios del año que viene. Por cierto, por cierto, según tengo entendido para finales de este año, el xCloud saldrá para México. Así que genial porque hay mucho fan de Xbox allí y por lo que, por lo que después de México seguramente pronto lo veamos por Latinoamérica. Yo espero que sí y muy pronto. Pero ojo, 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 aún no se acaba la cosa con esto. Microsoft quiere llegar aún más lejos con xCloud y quiere que tengamos la posibilidad de que podamos probar vía streaming un juego antes de comprarlo. Esta función será particularmente muy útil en los juegos nuevos que sean de lanzamiento siempre y cuando esté disponible para esa prueba. Claro está. Pero la verdad estaría genial poder probar los juegos y así evitar casos como Cyberpunk. También estaría genial con los juegos de Game Pass y futuros juegos que vienen este año al servicio, que por cierto te dejo aquí arriba un vídeo aquí comentando todos esos juegos con sus fechas correspondientes. Así nos evitaríamos mucho tiempo en descargas porque a veces tienes que descargar 100 GB por un juego pero que quizás pues no te guste. Pero por probarlo pues te lo descargas. Con lo que esta opción evitaría perder muchísimo tiempo. Así que nada más cracks, espero que te haya gustado este vídeo. Déjame tu comentario abajo en la casilla de comentarios para saber tu opinión, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que a mí me encanta contestaros siempre. Así que lo dicho, si eres nuevo por aquí te puedes suscribir aquí ahora mismo y si quieres ver ahora un vídeo puedes pinchar aquí. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.